Con solo ocho partidos por jugarse, el viernes comienzan los cuartos de final del Mundial. Desde el próximo viernes, las ocho naciones que aún pelean por el título de campeón del mundo en Qatar 2022 comenzarán a enfrentarse tras dos días de descanso. Los octavos de final del torneo no tuvieron casi sorpresas y el único batacazo lo dio Marruecos, que venció por penales a España y se metió por primera vez en su historia entre las mejores ocho selecciones del mundo. En esa fase, destacó individualmente la figura de Kylian Mbappé con la victoria de Francia 3 a 1 sobre Polonia, en la que marcó dos goles y quedó como máximo goleador del certamen con cinco tantos en total. El primer partido de los cuartos de final será entre Croacia y Brasil, el viernes a las 12 del mediodía de Uruguay, en el Estadio de Ciudad de la Educación, seguido por el de Países Bajos contra Argentina a las 16 horas en el Estadio Lusail. El sábado al mediodía, Marruecos será rival de Portugal en el Estadio Altuma y, por último, cierran la fase de cuartos de final los equipos de Inglaterra y Francia en el Estadio Alvoit a las 16 horas. Tras los cuartos de final habrá más días de descanso, ya que el domingo y el lunes no se disputarán partidos. Los ganadores de los duelos entre Argentina y Países Bajos y Brasil y Croacia se verán las caras el martes 13 de diciembre a las 16 horas en una de las llaves de las semifinales y los vencedores de los enfrentamientos de Marruecos y Portugal e Inglaterra y Francia se medirán el miércoles 14 de diciembre también a las 16.